Las cosas se terminaron descontrolando al finalizar el capítulo del día de hoy viernes, y estamos a punto de llegar a los últimos capítulos de Nadie Como Tú. Y bueno, ¿qué es lo que podemos esperar del avance del capítulo del día lunes? Como vimos, el capítulo terminó de una manera intensa, una pelea entre Salvador, Abel y la propia Jimena. Salvador empezó a cuestionar a Jimena, diciéndole que le diga en su cara si de verdad siente lo mismo que sintió por él alguna vez, ¿no? O sea, con Abel, dándole a entender que no lo ama prácticamente, porque Jimena le dice, sí, sí lo quiero, pero Salvador le dice, sí, pero no lo amas. Y obviamente Abel perdió la paciencia y terminó golpeando a Salvador. Así mismo, como vimos en el avance del capítulo del día lunes, Romina ya prácticamente está a un paso de quedar presa y pagar por todos sus crímenes. Cosa de lo cual nosotros estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo. Una patrulla la subió y le dijo que se olvide de todos sus planes porque han llegado a su fin. Cosa de lo cual nosotros estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo.